Bueno Milo, ¿qué significa para ti haber vuelto a marcar un doblete con el Sporting en la Copa del Rey? Significa mucho para mí, porque soy delantero y yo vivo de goles y siento mucho para mí. Quiero primero de todo, quiero decir gracias a mis compañeros, al míster, al club, porque me ayudó a meter esos goles. Y estoy muy contento porque ayudo a mi equipo con mis dos goles. ¿Estás reivindicando y vaya de qué manera? Además con goles de muy buena factura. Sí, sí, como lo digo, estoy muy contento y eso me significa mucho. Orozco, ¿ha cambiado en ti desde el inicio de temporada hasta ahora? ¿En qué has cambiado? ¿Cómo? ¿En qué has cambiado? ¿En qué notas tú que has cambiado? Yo no pienso en ese momento, en ese lado. Yo, como digo, siempre pienso a poco a poco, a entrenar, a dar 100% que puedo y eso, a recuperarse bien, a ver entrenamiento siempre positivo. Y yo solo pienso en ese, pero todo llegue. ¿Qué significa para vosotros pasar de ronda de la Copa del Rey y haber eliminado un equipo de primera división? Significa mucho eso para nosotros, porque nosotros sabemos que es Copa una gran oportunidad para nosotros, porque como hoy puede tocar un club como Rayo, que juega primera y significa mucho. ¿Cuál te gustaría ahora, Milo? ¿Qué equipo te gustaría en la Copa? Yo no pienso en ese lado. Si nos toca un equipo gran, seguro, pero vamos a intentar ganar, seguro. ¿Crees que con estas actuaciones puede derribar la fuerza de la titularidad? ¿Cómo? ¿Crees que con estas actuaciones, Tegas Gólez, en sus últimos dos partidos de Copa del Rey, puede derribar la titularidad? Sí, 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 pero yo nunca me falta confianza en eso, porque yo sé cómo puedo, como digo siempre, pero sé cuánto puedo y eso, y solo tengo que demostrar eso, y no pienso, nunca me falta confianza en eso. ¿Has jugado como delantero único arriba, estás más cómodo así o jugando con otro delantero al lado? Para mí igual, igual, me siento bien y con uno y con los dos, jugaba muchas veces y con uno y con los dos, a mí va igual. Pero hoy en partido he metido dos goles y cuando jugamos con dos delanteros he metido dos goles. Me siento bien. ¿Sería un partido especial poder jugar el viernes contra el Levante? Tú estuviste allí. Sí, sí, pero ahora te digo que pienso a recuperarse bien, a entrenar mañana, pasado mañana, y luego voy a empezar a Levante. Poco a poco, Levante es viernes, esos dos días, piensas que va rápido, pero poco a poco tenemos que ver cómo jugamos contra ellos y eso. Vamos a intentar ganar como siempre, porque eso es fuerte.